¡Ey! ¿Qué tal Spartans? Estamos con un nuevo video y en esta ocasión como ya estarán notando en el título del video, así es Spartans, toca ver qué tal se ve la misión Halo de Halo C evidentemente en Unreal Engine 5. Obviamente Spartans esto es hecho por un fan, les estaré dejando en la descripción del video y aquí en una pequeña etiqueta el nombre del creador de esta pequeña experiencia. Se me hizo muy interesante estos Spartans ya que si es que han visto últimamente todos los videos del canal sabrán que les debo un video hablando acerca de Unreal Engine 5 y Halo ya que como saben el próximo juego de Halo ya sea modo multijugador, ya sea Tatanka, ya sea nueva campaña, etc. Los próximos nuevos juegos de Halo estará basado en este motor gráfico que estamos jugando ahorita mismo, Unreal Engine 5. Por supuesto Spartans, obviamente la calidad final que nos podría brindar 3.3 en Unreal Engine 5 no se va a comparar para nada por lo que estamos viendo aquí, ya que como les comento, esto es hecho por un fan de Spartans y desconozco cuánto tiempo realmente le tomó hacer esto el creador de esta pequeña experiencia, pero obviamente Spartans no se va a comparar para nada la calidad que un estudio multimillonario puede ofrecer a un solo fan que hizo esto en su computadora, así que tómenlo en cuenta Spartans, tómenlo muy en cuenta obviamente, pero aún así Spartans para haber sido hecho por un fan, la verdad es que no se ve nada mal, díganme por favor ustedes cómo van notando esto, siento un poquito de lag, yo creo que lo mismo se debe a lo mismo de que como es hecho por un fan, obviamente no está tan bien adaptado el juego, y eso que mi computadora no es tan mala, pero esta pequeña experiencia sí me está costando un poco correrlo, ojo, ojo, ojo viene hasta la nave Covenant, oye se ven muy bien los disparos, noten la luz que refleja los disparos de plasma, me gusta mucho cómo se ve, a ver que hay un grunt, Ok, están medio chistosos los enemigos, y se mueven muy extraño, what? ¿Me mataron? ¿Es en serio? Y de hecho Spartans seguramente muchos de ustedes recordarán que ya hemos traído algunas experiencias jugables de Halo en Unreal Engine 5 anteriormente en el canal, por ejemplo, hemos visitado Z-Helo, y una pequeña parte de Nueva Mombasa, recreando como si fuera Halo 3 o DSD en Unreal Engine 5 o 4, no recuerdo, pero ambas experiencias se veían increíbles Spartans, es así, en verdad que se lucían demasiado estos fans que creaban esas pequeñas experiencias, si aún no las han visto se las estaré dejando por aquí Spartans en los videos recomendados, en verdad que deberían ir a verlos, ya que es grandioso Spartans lo que un solo fan o un pequeño grupo de fans pueden lograr hacer con Unreal Engine, en verdad que es una locura Spartans, y no tendría nada que envidiarle a grandes estudios como en este caso 343 Industrias, ahora imaginen Spartans, este tema ya lo estaré abarcando obviamente en el video que les comento, ya que hay mucho de qué abarcar y mucho de qué hablar con este tema, pero imaginen lo que 343 podría hacer con el debido tiempo, con el debido dinero y con el debido talento que tienen y con todos los recursos que 343 tiene a su disposición, con este motor gráfico Spartans, imagínenselo, o sea, por aquí les estoy dejando algunas pequeñas pruebas que el propio Unreal Engine ha estado mostrando, imagínense un Halo con esa calidad gráfica Spartans, sería una locura Spartans, en verdad que yo aplaudio la decisión de 343 por cambiar su motor gráfico de Sleepy Space Engine a Unreal Engine, como les comento esto ya lo estaré abarcando en un próximo video, pero desde ya les voy diciendo que a mí me agrada esa idea Spartans, ustedes díganme, de verdad que hay mucho que comentar al respecto, ustedes díganme si creen que el cambio de motor gráfico fue una buena idea por parte de 343, y es que como ya lo he mencionado varias veces, Halo Infinite tuvo un gran retraso y varios problemas técnicos, debido a que 343 se aventuró en crear su propio motor gráfico en Sleepy Space, y debido a ello surgieron una gran... ah, what the fuck, ¿qué pasó aquí? vale, excelente, al parecer ya nos vienen a dejar el Wardog, como les comentaba Spartans, la decisión de crear su propio motor gráfico en sí no fue una mala idea a mi parecer, pero... uy, qué lagazo me está dando, eh, qué lagazo, pero digamos que la ejecución por parte de 343, a mi parecer no fue la correcta, la verdad no sabría nada con... ay, what the fuck, ¿qué está pasando? hay muchos bugs por acá, como les digo, no soy un experto en cuanto a motor gráfico, no sabría decirles exactamente en qué puntos falló 343 exactamente, no soy un experto, ni quiero decir que lo soy, pero siento que la ejecución por parte de 343, de alguna manera, no dio resultado, por lo que ahora el cambio de nuevo motor gráfico, me parece bastante bien, realmente por lo que hemos visto de este motor gráfico, es muy genial, se ve bastante bien, y creo que un Halo basado en este motor gráfico, quedaría excelente Spartans, así que, ya saben ustedes, díganme en la caja de comentarios qué opinan, por favor, así que pues seguimos avanzando, ojo, a ver, vamos a visualizar este momento, wow, vean esos Spartans, o sea, wow, no sé qué decir, se ve excelente, lo que más me gusta de esta experiencia que estamos jugando ahorita, eh, sin duda son, pues las luces, el brillo, cómo rebotan, cómo se reflejan en los objetos, se ve bastante genial, eh, y repito, esto es hecho por un fan Spartans, por un fan, imagínense lo que haría 3x3 con esto, es que no puedo ni imaginarlo Spartans, sería una locura, pero, ya estaré abarcando este tema Spartans, nada más derme un poco de tiempo, ya que como saben, algunos, para los que no han estado en mis streams en YouTube morado o por acá, eh, últimamente he estado trabajando, ya encontré una nueva chamba, ya saben, mi primera chamba, jeje, así que, pues, sí, se ha limitado un poco mi tiempo para hacer videos y para hacer streams, pero, obviamente no los olvido Spartans, vamos a seguir subiendo videos hasta que me muera, jeje, que espero que no sea pronto, obviamente, pero, en fin, como que se maneja muy extraño el guardo, eh, me cuesta demasiado manejarlo, siento que en esta parte está muy oscuro, eh, ok, avanzamos, a ver, quiero llegar a la parte del puente a ver qué tal se ve, yo creo que llegamos a la parte del puente y finalizamos el video Spartans, ah, cuidado, no, me caí, rayos, 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 cuidado, cuidado, ok, jeje, está muy extraño estos Spartans, por cierto, les estoy dejando también el link de la descarga para jugarlo si es que alguno de ustedes quiere probarlo por ustedes mismos, que ya les digo que sí deberían de tener una buena computadora para probarlo, eh, yo tengo un RTX 3060, con un Ryzen 7, 5700X, creo que es mi procesador, con 16 GB de RAM, y vean que me cuesta un poco de trabajo correrlo, eh, no sé si será porque estoy grabando a la vez, o no sé, pero sí me cuesta un poco de trabajo, eh, que por cierto, ¿quién juega de aquí Halo Infinite en PC? yo realmente siempre lo juego en Xbox, ya que mi PC le cuesta demasiado trabajo correr Halo Infinite por alguna extraña razón, las llantas son bien medias extrañas, ok, avanzamos, no sé ni siquiera, ah, vale, ya llegamos, vale, poco a poco, ok, vale, bajamos por acá, oh, me gusta como se ve, vale, avanzamos, wow, vean eso Spartans, me encanta como lucen las luces, eh, se ve excelente, pero bueno Spartans, yo creo que me voy despidiendo por aquí, por favor, antes de irse no olviden dejar su like, un comentario, eso es muy importante Spartans, para que YouTube nos siga ayudando, recomendando los videos, y seamos más Spartans por acá, así que, pues, por favor, comentenme que les pareció esta pequeña experiencia, ya saben, los invito a que vean las otras experiencias de Halo en Unreal Engine 5, en verdad que no se van a arrepentir, a ver, ojo, oh, vean eso Spartans, qué elegancia la de Francia, eh, ah, se ve increíble, vale, con esta imagen tan épica, me despido Spartans, sin más, like, suscríbanse, nos vemos en un próximo video, adiós.